Con el permiso de la Presidencia, la responsabilidad del Estado de actuar en pro de la defensa del interés superior de la niñez se fundamenta en nuestra constitución política y motiva de raíz el dictamen que hoy pone a nuestra consideración la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, el cual contempla, entre otras, una iniciativa de mi compañera de fórmula, la diputada Claudia Delgadillo González. En razón de la alta exposición de nuestras infancias a las tecnologías de información y, en específico, a las redes sociales, es nuestro deber como legisladores y legisladoras tomar las medidas necesarias para evitar que el uso de estas nuevas herramientas afecte, impida o menoscabe el desarrollo de los menores. Actualmente, el uso de las redes sociales ha venido a revolucionar la forma en que las personas interactúan, aprenden y se recrean. Nunca antes se había visto un cambio tan vertiginoso en el estilo de vida de la humanidad. Por ello, es necesario adaptarnos a las implicaciones de esta nueva realidad con el fin de estar preparados para las amenazas que ya están latentes. Sería indolente omitir la realidad bajo la cual se construyeron la mayoría de las plataformas de redes sociales, pues está claro que éstas se enfocan en llegar a un público adulto, por lo cual existe un peligro inherente para las niñas, niños y adolescentes, en especial en lo relativo a su salud mental y el correcto desarrollo de la personalidad. Partiendo de la premisa de que las niñas, niños y adolescentes no pueden ser objeto de actos que vayan en contra del interés superior de la niñez, el decreto del dictamen a discusión establece que los tutores deberán supervisar el respeto de la intimidad de los menores en en el uso de los medios digitales, con el objeto de que esto no afecte, impida o menos cabe el desarrollo integral. Con esta propuesta, en primer lugar, se cumple con la condición primaria que debe atender la acción del Estado al tratar de abordar una problemática o cambio social, la que de seguir una línea lógica que ponga al centro a la niñez y a la adolescencia y busque asegurar a los menores el ejercicio pleno de sus derechos. Además, responde a una situación de urgente atención, es decir, los crecientes riesgos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes por los posibles impactos provocados por la constante exposición de las redes sociales. Hoy en día los hogares mexicanos en su mayoría tienen acceso a internet y esto significa una ventana de oportunidad para interactuar en las redes sociales para un mayor segmento de la población, ya que, de acuerdo a las cifras del Inegi, son las redes sociales el objeto principal del uso del internet. Es importante dimensionar justamente el riesgo originado por la exposición de los niños, niñas y adolescentes al internet y no desestimarlo. En este contexto, vale la pena retomar la reflexión de la Asociación Común Sense, la cual señala que el mundo de la tecnología de las redes sociales, de los juegos y la inteligencia artificial de la realidad virtual y aumentada fue diseñado por adultos para adultos. Sin embargo, los niños acceden a todas estas plataformas todos los días y tenemos muy poca idea de cómo eso los afecta realmente. Resulta crucial redoblar todos los esfuerzos que vayan encaminados a la protección del interés superior de los menores y el presente dictamen atiende dicho deber. Es durante las primeras etapas de la vida donde el ser humano se encuentra más vulnerable y por ello se requieren medidas especiales de protección. La preocupación por los impactos de estas nuevas formas de interacción que estas formas de interacción tienen sobre las niñas, niños y adolescentes no es un tema nuevo, pero sí uno que no ha recibido la atención debida. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de cambiar dicha situación. Es por ello que en el Partido Verde votaremos a favor. Es cuanto. Muchas gracias.